La cantante colombiana acompañó a su novio Fad durante su concierto en Miami. Es un hecho que las provocaciones de Anuela A. no le quitan el sueño a Fad y a su novia Carol G. Los intérpretes fueron captados muy felices y tomados de la mano en Miami. El colombiano se presentó el viernes por la noche en Miami Da de Arena y se hizo acompañar por su novia. La también colombiana lució radiante con un sumelena rosada y un pantalón de satín verde que dejó al descubierto su abdomen plano. Además de cuerpazo, la intérprete de TQG presumió una sonrisa de oreja a oreja junto a su galán. Todo indica que los tórtolos han hecho de oídos sordos a las provocaciones del ex de Carol G, que en más de una ocasión ha retado y ha dejado muy claro a Fad que Carol es un tema que aún no ha cerrado. De hecho, fue el mismo viernes que el intérprete de más rica que ayer mostró una publicación en sus redes sociales en donde lució una playera con una imagen de él y Carol en tanga, sobre la cama. Junto a la estampa se veía un mensaje en letras oscuras. Estás con Fad pero sabes que eres mía. El dejarse ver con Fad, ¿Habrá sido una contestación de Carol para Anuel?